Amigos de RTA, nuestra sesión de hoy va enfocada al trabajo del glúteo y parte de los aductores. Te vas a atender en una colchoneta, vas a colocar manos por debajo de los glúteos, levantas las piernas y vas a abrir mirándote la zona del abdomen para darle trabajo también al recto abdominal y trabajar esta zona interna de las piernas que normalmente es un cuco de las mujeres por así decirlo. Vas a realizar de 4 a 5 series de 20 o 30 repeticiones según tu condición. Segundo ejercicio, te vas a colocar de lado, vas a doblar la pierna, perfecto, y vamos a levantar cerca, corto el movimiento, perfecto. Vas a hacer 10 repeticiones así y luego vas a hacer 10 giros hacia un lado, 10 giros hacia el otro con la finalidad de aislar y que el trabajo netamente esté en el glúteo medio. Segundo movimiento, vas a doblar las piernas que te quede alineada la rodilla con la espalda y vas a levantar. Vas a hacer 10 repeticiones de esos movimientos y luego vas a hacer 10 círculos. 10 círculos hacia adentro, 10 círculos hacia afuera con la finalidad de centrar todo ese trabajo en el glúteo. Además de eso, tienes que tener la pierna en tensión. Cuarto ejercicio, vas a entrar la rodilla y vas a patear hacia arriba con la finalidad de que todo el trabajo se centre en el glúteo mayor. Entra, sale, abdomen tensionado, en esa posición isométrica, están trabajando también los brazos, la espalda y el recto abdominal. Síguenos en RTA.